Estamos en el hogar, ya nos conocéis, estamos con los habitantes más pequeñitos de tamaño pero que no hay que recharles para nada importancia. Tenemos a Naniz, que es una abuelita, ratoncita, y que tiene un problema que lo hemos llevado al veterinario de exóticos y estamos tratando con antibióticos. Pero también lo estamos tratando con alimentación natural, bueno, eso siempre, aquí los animales comen vegano y comen cosas naturales, pero aparte les estamos tratando con unas capsulitas que tienen onagra, germen de trigo, y hemos conseguido que sean veganas. Tienen, pues os voy a decir, aceites de lino, cáñamo y onagra, que es antiinflamatorio natural. Les viene muy bien para los radicales libres, porque estos son muy abuelitos y, bueno, pues tienen más de dos años de vida y se supone que viven dos. Entonces hay que cuidarlos mucho, mucho, porque son abuelitos o ratoncitos ya, en la edad celiátrica, y hay que tratarlos, ¿veis lo que chupa? Pues es el aceite de onagra y todo eso, que les va a venir muy bien. Siempre intentamos innovar y descubrir cosas nuevas, sobre todo de nutrición para los animales que viven en el santuario. La especie, el tamaño, el género, eso para nosotros da igual, son pequeños personitas que necesitan muchos cuidados por ser abuelitas. Si quieres apoyar nuestro proyecto, porque tú también piensas igual, no se te olvide que puedes amadrinar a la abuelita Nanit para ayudarnos con los gastos veterinarios, o a su compañera, o a las dos, a Nanit y a Naitiri. Un beso grande desde el hogar.